Hola a todos, soy nutrióloga, me apasiona lo que hago, pero pues hace más de 15 años que doy consulta privada me di cuenta que cambiar el comportamiento de las personas era más complicado de lo que nos enseñan en la escuela. ¿Alguien más aquí es nutriólogo, estudia nutrición? Pocos, más médicos, pero bueno, ahí vemos algunos. Pero realmente cambiar el comportamiento de las personas nadie nos enseña cómo. Tenemos toda esta información en nuestra cabeza, queremos transmitírsela al paciente y queremos que cambie mañana. Y entonces nos frustramos porque la persona no cambia y pensamos que nosotros no somos tan buenos profesionales de la salud. Y la parte que me toca a mí en estos 20 minutos es cómo hacer que el paciente sí logre esta adherencia al tratamiento que estaba hablando el doctor Moroni, que es cierto, la mayoría no sigue los consejos del médico, no sigue los consejos del nutriólogo y esa es la verdad, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, ya se han desarrollado varias herramientas, varias estrategias que tenemos que seguir como profesionales de la salud para que esto cambie. En vez de decirle al paciente, tienes que hacer esto y esto y esto y lo mejor es esto y tus metas son estas, tenemos que cambiar nuestro discurso para que ellos mismos digan lo que tienen que hacer. Y eso es bien difícil de lograr porque a nosotros nos gusta tener el control, nos gusta decirles, lo tienes que hacer así, la mejor manera es este camino. Pero lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud es acompañarlos en el camino, tomarlos de la mano, ir con ellos paso a pasito, viendo cuáles son sus necesidades y entonces ayudarlos dándoles información que les sirva para ir tomando esas decisiones poco a poco. Entonces, bueno, ojalá y me dé tiempo en esta ponencia y somos tantos que algunos logremos cambiar el chip de nuestros pacientes, pues ya lo hicimos, todo esto se va a ir cambiando porque se contagia. Entonces, bueno, vamos a… Ah, ok. Como decíamos, el cambio es bien complicado porque estamos en una zona de confort y es mucho más fácil seguir el camino lineal y seguir igual. Entonces, hacer que la persona desvíe su camino realmente es complicado y más cuando la persona se encuentra en incógnita y piensa que es muy difícil de lograr. Entonces, el primer acercamiento que tenemos que tener con el paciente es tratarle de hacer ver que ese cambio sí es factible y que se puede lograr. Esa es como la primera cosa que tenemos que tener en mente al dar consulta. Recordemos que toda nuestra historia, todos nuestros valores, cultura, religión, familia, amigos, van determinando mi estilo de vida. Van haciendo que yo tenga ciertas conductas que se convierten en hábitos y, bueno, tengo cierto comportamiento a lo largo de la vida. Entonces, obviamente, estos valores, actitudes, normas, todo lo que rige mi vida y es lo que hace que yo tenga ciertos hábitos, cierto comportamiento, lo tengo que cambiar si es que yo quiero realmente que la persona se vaya por otro camino. Tengo que ir ayudando a que todo esto que rodea al paciente, que en este momento es un ambiente obesogénico, una comunidad que es poco red de apoyo, poca espiritualidad, como veíamos hace poco, que es muy importante regresar a este camino de la espiritualidad, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Como les decía, como profesionales de la salud, queremos que el paciente que está ahorita así o la persona que está ahorita así, con estrés, sin dormir, sedentario, comiendo comida rápida todo el tiempo, sin tiempo para ni siquiera salirse de la computadora para irse a comer algo, queremos que cambie a prepararse alimentos vegetales, darse el tiempo de comer en un ambiente relajado, tener agua natural al lado y hacer ejercicio y queremos como esta persona ideal que cambie de la noche a la mañana. Nosotros queremos que sea esto en línea recta. El paciente piensa que va a ser como una curva y realmente es que es un torbellino de cosas. Y tenemos tantas cosas que son obstáculos que al final, y esa es la percepción de nuestros pacientes o de las personas que acuden con nosotros, es que va a ser muy difícil de lograr llegar a ese idealismo que nos propone el profesional de la salud. Y ahí yo creo que es nuestro papel que tenemos que cambiar esta parte. Es importante acordarnos que estos cambios en el estilo de vida deben de introducirse muy poco a poco en el estilo de vida que ya lleva la persona. Tenemos que conocer sus valores, tenemos que conocer su forma de pensar, su cultura, todo lo que lo rodea, e ir introduciendo poco a poco dentro de este estilo de vida que enfrenta o que tiene, para que los vaya asimilando y los vaya cambiando y lo logre más fácilmente al final. Le tenemos que mostrar un camino largo, le tenemos que mostrar que es un proceso que sí se puede lograr y que va a ser paulatino y poco a poco. Y es lo que digo, la OMS nos dice que tenemos que seguir 12 cosas principalmente para estar saludables, todos sabemos que es dieta correcta, actividad física, agua natural, vacunarse todos los días, tener educación sexual, en fin, todo lo que hablamos y seguramente ya lo hablaron en esta cumbre antes y tenemos unas metas muy idealistas y maravillosas, pero si yo sigo con este discurso de ser el profesional de la salud que digo, esto es lo que tienes que hacer y si haces esto vas a prevenir enfermedades, realmente va a ser muy difícil que mi paciente me escuche. Y hasta ahorita eso ha sido. Tenemos pacientes que somos como niños, nosotros queremos controlar, decir qué hacer y los pacientes reaccionan como niños, a mí no me vas a decir qué hacer, a mí no me gusta escuchar qué debo de hacer y es muy difícil que cambien. Entonces, bueno, esta parte de este acercamiento profesional, paciente, tiene que cambiar. Muy bien. Por eso ahora todo el tratamiento nutricio, psicológico, médico, tiene que ser centrado en el paciente. Este acercamiento es, como decíamos hace ratito o como les platicaba hace ratito, ir de la mano con el paciente para que vayamos tomando decisiones juntos. Yo le voy a brindar la información para que él sepa lo que es correcto o la manera que le va a ayudar a hacer ese cambio más fácilmente, pero él solito va a tener que ir tomando las decisiones. Voy a tener que ser un buen negociador. Voy a tener que negociar con este paciente que es lo mejor para él en ese momento e ir tomando las decisiones de manera compartida. Estos cambios de estilo de vida, como decíamos, tienen que ser programados y tienen que ser previamente aceptados por mi paciente. Y a veces hasta un contrato firmado sirve. Cuando ya llegamos a un acuerdo en esta negociación, si yo hago que firme, quedamos en esto para la próxima sesión, esto, digo, no en esa manera porque el paciente lo tiene que decir, que ahorita vamos a eso un poquito, el paciente firma y se compromete un poco más en este proceso de cambio y funciona. No me voy a meter a la parte de nutrición, pero los que son nutriólogos o están estudiando nutrición y para todos los profesionales de la salud es muy importante seguir un proceso. Nosotros como nutriólogos seguimos el proceso de atención nutricia de la Asociación Americana de Nutrición de Estados Unidos y es un proceso que te permite conocer al paciente a profundidad y yo creo que en todas las disciplinas se debería de hacer lo mismo y seguramente se hace, pero la parte más importante son cuatro y ni se ve muy bien ahí, entonces no importa, pero yo se los platico. La primer parte y el primer cuarto es la evaluación del paciente, es conocerlo a profundidad y tú pensarías que conocerlo ya es todo el proceso, yo hablo con él, lo evalúo y ya sé qué tiene y le doy un tratamiento, pero este proceso de atención nutricia habla de todo un ciclo que se repite y se repite por cada problema. Yo detecto que hay un problema en mi paciente, conozco todo su panorama, todo lo que rodea al paciente, doy un diagnóstico que sería el segundo cuadro, luego hago un plan de intervención y el cuarto es el monitoreo y es un monitoreo constante. En nutrición decimos que el paciente nunca es el que no cumple el tratamiento, sino que si tú ves en este monitoreo que tus medidas o lo que tú pusiste para evaluar si está funcionando tu tratamiento no cambia, no se modifica, el que está mal eres tú como profesional. Tú no estás sabiendo detectar el problema en el paciente, no estás sabiendo diseñar un plan de intervención adecuado a ese problema y a la etiología de ese problema y entonces tienes que modificar el problema que elegiste. Tal vez, digo en nutrición y voy a poner un ejemplo, tal vez se acerca una persona, te dice, sí, quiero bajar de peso y entonces tú le das una dieta perfecta, ahí con tus hidratos de carbono, proteínas, lípidos y cada dos semanas que viene, pues ves que no la hace, no la hace, no la hace. Cuando ya indagas un poquito más, te das cuenta que viene obligado por la mamá, él no quería venir a hacer dieta y tu primer acercamiento no tenía que ser una dieta como tal, sino trabajar con la mamá y trabajar con esa persona para ver si él quiere cambiar o no. Entonces, muchas veces estamos con el acercamiento inadecuado o incorrecto por no llevar este proceso adecuadamente también. Y pues me voy a centrar en la parte de conocer al paciente, que eso es lo más importante, que es lo que a veces no tenemos tiempo, tenemos consultas muy rápidas o muchos pacientes, si alguien trabaja en clínica, pues ahí se complica un poco más, porque es cada ratito uno y entonces es muy difícil darles esa atención. Pero aunque sean esos 20 minutos de estar con esa persona, tratar de conocerlo a profundidad y les voy a decir algunas técnicas. Ver que cada caso es distinto y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Nosotros, los especialistas en obesidad, por ejemplo, yo tengo a mis alumnos y cuando llegan a ver a un paciente piensan que la obesidad es la misma y es una persona obesa y ya juzgan y tendemos a prejuzgar a una persona con diabetes o a una persona con obesidad. Y tenemos que quitar nuestros juicios a la hora de dar consultas, ver que a cada caso con un caso distinto, porque cada uno va a tener un tratamiento bien, bien distinto. Entonces, tenemos que personalizar la cita y personalizar el tratamiento también. Ahorita les voy a enseñar un... Bueno, aquí es un ejemplo de esta cita centrada en el paciente. Cuando no es centrada en el paciente y no se ve muy bien, pero como yo les decía, pues yo le doy una dieta muy bien calculada de 1500 calorías, X porcentaje de hidratos de carbono y lo calculé increíble porque soy muy picuda y me sale muy bien, pero es un tratamiento tradicional, como siempre se ha hecho y que se ha visto que no funciona. Cuando yo hago un tratamiento centrado en el paciente, la pregunta y no se ve nada, pero bueno, me gustaría platicar contigo sobre el tratamiento o plan que vamos a seguir juntos, qué te gustaría hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el discurso que tenemos que empezar a dar cuando se acerca una persona con nosotros. Aquí les pongo un ejemplo de cuatro personas distintas. Estas cuatro personas tienen obesidad, evidentemente, y así es cuando se acercan con nosotros a consulta y generalmente lo que estamos haciendo los profesionales de la salud en cualquier disciplina es, ah, ok, tienes obesidad, ok, vamos a hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y es muy importante, porque, en fin. Y nuestra propuesta general es estilo de vida saludable y les damos este rollo tratándolos de convencer de qué es lo que necesitan para mejorar su calidad de vida. Y al final vemos que estos cuatro personajes o pacientes son bien distintos y necesitan un tratamiento completamente distinto. La primera que es María, obesidad mórbida, síndrome metabólico, problema ocupacional, y entonces empiezo con educación en nutrición, pero también le doy metformina y cirugía bariátrica, le propongo, ¿no? Es, es, Chansey no están de acuerdo con mis tratamientos porque son inventados estos pacientes, pero al final la idea es que veamos a cada individuo ajá, con, como una persona diferente y entonces mi acercamiento va a ser muy individualizado porque tal vez se acercó a mí pensando que necesita un tratamiento nutricio y realmente primero necesita un tratamiento psicológico, o una parte médica directa y después ir a la parte de nutrición o trabajar en conjunto las tres disciplinas que también sería lo ideal. Entonces, para tener éxito y platicábamos en verano que vine también a platicar con maestros, platicábamos que es muy importante la educación en cualquier disciplina, obviamente en la mía educación en nutrición, pero bueno, cada profesional tiene que dar el conocimiento al paciente, pero siempre viendo su conocimiento previo, en dónde está parado la persona. Ajá, para eso lo tengo que conocer con anterioridad y ver todo lo que lo rodea y ver todo lo que afecta esta toma de decisiones, pero bueno, voy a ir buscando el medio favorable para este cambio, viendo en todo lo que está provocando barreras o facilitadores en mi paciente. si yo no me doy cuenta de lo derecho, es decir, qué sabe de este tema, qué barreras tiene, qué personas, qué red de apoyo, si yo no tomo en cuenta esta parte, dar la educación y dar el conocimiento realmente no va a servir de nada, porque como les decía, no solo es dar conocimiento y ahí va, este es un pequeño estudio que se ha dado cuenta que campañas temporales de educación no sirven para cambiar hábitos, sino que tiene que ser un trabajo arduo y es un proceso continuo, continuo de trabajar de la mano para que el propio paciente saque sus propias conclusiones de lo que tiene que hacer. Entonces, sí brindar conocimiento es importante, pero como el meollo del asunto es cómo voy a lograr que ese paciente me dé esa información, cómo voy a lograr que esa persona confíe en mí para que me diga realmente lo que siente, porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero la mayoría de los pacientes te dicen lo que tú quieres escuchar y te dicen que sí, que sí lo van a hacer pero es realmente algo que ellos mismos ni siquiera están sintiendo o realmente es lo que creen que deben de decir. Entonces, en nuestra entrevista, en nuestro acercamiento con los pacientes está la clave del éxito y lo primero es no etiquetar como profesionales de la salud y especialmente en nutrición tendemos a etiquetar a los pacientes en grupos y que cada uno va a responder de la misma manera a los mismos tratamientos o a las mismas palabras. Entonces, quitar la etiqueta de la ecuación ayuda mucho ver a la persona como alguien bien distinto que no conozco y que quiero conocer para darle el mejor tratamiento, investigar a fondo todo lo que está alrededor de su persona, y que logren con esto que ahorita vamos a ver algunas herramientas para lograrlo, lograr con esto pues que haya confianza con el profesional de la salud porque esa va a ser la clave para que me diga todo lo que yo quiero saber, motivarlo que ahorita también vamos a ver un poquito de entrevista motivacional ¿cómo voy a motivar a este paciente a que se sienta capaz de cambiar y cambie? Disminuir el estrés que lo rodea porque eso es básicamente la principal barrera que va a evitar el cambio y la manera que se ha visto que es más favorable para ir cambiando es por el método o modelo transeórico de Prochansky y Diclemente que es las etapas de cambio. Se dice que un paciente o cada persona está en una etapa distinta y ahorita vamos a ver cada una de ellas pero mi papel como profesional de la salud es irlo llevando de la mano de etapa a etapa hasta que llegue a la acción y ya estando en la acción pueda sentirse listo y cambie y yo pueda seguir al siguiente hábito que tengo que cambiar con él o que tengo que ayudarlo a cambiar. Aquí están las etapas la primera es pre-contemplación la pre-contemplación es la persona que ni cuenta se ha dado que tiene un problema y muchas veces si acuden con nosotros porque alguien les dijo ve o porque los obligaron del trabajo o porque su mamá los obligó en fin la persona realmente siente que no tiene un problema y algo muy claro en este paso es la persona por ejemplo con alcoholismo que piensa que todos los demás que están a su lado si son alcohólicos pero él no yo no tomo tanto yo si me puedo controlar y esa es la parte de pre-contemplación y pasa en cualquier enfermedad o en cualquier problema nutricio o de cualquier problema de salud la contemplación ya la persona empieza a ver que posiblemente también tenga un problema él si todos los que están aquí tienen un problema de alcoholismo posiblemente yo también pero no pasa nada ese problema no es tan grave no voy a hacer ahorita nada para cambiar la preparación ya tal vez ese amigo que también tenía problemas de alcoholismo tuvo un accidente de tránsito ya vi que algo puede pasar si es grave pero no me pasó a mí pero bueno puede pasarme a mí estoy como en esa ambivalencia de que quiero cambiar pero todavía no estoy listo para hacerlo y la acción es cuando ya me siento listo que a eso se le llama autoeficacia y creo que es la ponencia que sigue entonces no me voy a meter mucho en eso pero es la clave del éxito de lograr el cambio de comportamiento es sentirme autoeficaz sentir que lo puedo lograr sentir que puedo dar ese paso y que no es un cambio inalcanzable y no es algo muy difícil sino que está aquí ya casi lo logro he ido pasito a pasito pero ya casi lo logro y ahí es cuando doy el paso doy acción y la idea es mantenimiento cuando alguien se mantiene mantiene ese cambio 21 días es más fácil que se haga un hábito todos sabemos eso de las tres semanas para que se haga un hábito pero seis meses ya se habla de mantenimiento de este cambio de conducta entonces es importante tratar de que la persona mantenga este cambio por seis meses y tener en cuenta que siempre pueden haber recaídas siempre, siempre en cualquier paso siempre pueden haber recaídas nuestro discurso y el éxito de nuestra consulta es ubicar dónde está este paciente ubicar en qué etapa de cambio está porque si yo le doy un discurso de ya mira tienes que hacer esto y está en precontemplación pues la persona me va a recibir el papelito va a decir que bueno y se va a ir a su casa y lo va a tirar a la basura y no va a hacer nada entonces yo tengo que cambiar mi manera de hablar en la consulta dependiendo la etapa de cambio en la que esté y bueno nuestro papel como profesionales es ir ayudando poco a poco y sí ir documentando en nuestro expediente en qué etapa y qué nos ha dicho en consulta que nos demuestre en qué etapa de cambio está también nosotros ya cuando lo experimentas o lo vives te vas dando cuenta solito en qué etapa de cambio está pero existen herramientas como el Urica el Urica está hecho para alcoholismo pero sirve mucho en nutrición y seguramente en otras disciplinas pero el Urica es un cuestionario que lo pueden encontrar en línea son 32 puntos y van preguntando y también está traducido ya al español pero bueno le va preguntando al paciente ciertas actitudes y si está de acuerdo o en desacuerdo y él va poniendo si está en desacuerdo muy en desacuerdo etcétera etcétera y al final haces una sumatoria de los puntajes y te das cuenta si está en pre-contemplación contemplación etcétera etcétera y eso te ayuda mucho por si al principio tal vez no estás como muy identificado con estas etapas de cambio y ya sabes en qué etapa está el paciente y vas a cambiar un poquito tu discurso en la consulta entonces bueno este es el Urica a mí me gusta mucho pero bueno hay varios que pueden consultar muy bien y ya que identifico en qué etapa de cambio está el paciente es importante tomar varios aspectos en la consulta mi consulta tiene que tener una estructura y tiene que tener pues esta parte que logre motivar al paciente en poco tiempo lo más importante es hacer una entrevista motivacional que al ratito vamos a dar un taller de entrevista motivacional porque es complicado parece fácil con ciertas palabras motivar al cambio pero sí se puede lograr con ciertas herramientas pero la base de esta entrevista motivacional es respetar las creencias del paciente respetar lo que él mismo cree no decir no 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 eso que haces está mal tienes que hacerlo de esta manera que esa es la parte del respeto a la persona individual y que él mismo como decíamos hace ratito tome conciencia y él mismo sugiere el cambio y lo haga que él sienta que tuvo la idea y que él decidió cambiar para esto necesito un buen report el report ¿alguien sabe lo que es report? digo nada más con la mano ¿no? el report es ese click que haces con tu paciente es como el primer acercamiento es como ¿sí? muy bien que es como cuando es el rompecabezas y embona la pieza es ese primer acercamiento que tienes con el paciente si el paciente entra y yo estoy de espaldas en otra cosa y como que ya y estoy leyendo mi expediente y le hago preguntas no lo veo a los ojos en fin todo ese primer acercamiento que él detecta en mí pues va a crear un rechazo y una falta de confianza entonces el report es la parte más importante de la consulta es ese primer acercamiento es lo que el paciente va a pensar de mí en el primer momento que me ve y es muy importante pues ser empático ser alegre ser ¿no? recibirlo con calidez en fin que él sienta confianza con el profesional de la salud y no sentirnos nosotros arriba yo sé más yo te voy a enseñar yo te voy a hacer cambiar ¿no? porque esa es lo que la actitud que hasta ahora hemos tenido y que el paciente percibe siente que el profesional de la salud es muy lejano me pone cosas imposibles no las voy a poder lograr y entonces el report cuando yo lo le doy la bienvenida y tengo ese primer acercamiento con él ya tengo ganada casi toda la consulta ¿no? de hecho es lo que hace que vengan contigo y no con otro profesional porque pues casi todos tenemos el mismo conocimiento nos van enseñando más o menos lo mismo pero ¿qué va a hacer que alguien decida ir contigo o con el otro? pues es ese report ese primer acercamiento que tienes lo segundo en la entrevista motivacional son las preguntas abiertas que es muy difícil hacerlas es una pregunta que no que no no diriges al paciente generalmente dirigimos al paciente a que nos conteste sí o no te sientes mal tienes esto quieres hacer esto sí o no y eso tiene que cambiar tenemos que empezar a hacer preguntas con cómo dónde cuál qué para que el paciente se sienta libre de expresar entonces en vez de que la consulta sea el profesional de la salud habla y habla y habla y habla tenemos que hacer que la consulta sea del paciente y que él hable y hable y nos diga todo lo que nos tiene que decir y eso es bien difícil de lograr a veces a veces llega el paciente se sienta y quiere que le diga qué tiene que hacer y entonces tienes que trabajar mucho esa parte de tratar de sacarle las palabras la escucha activa es una escucha no sólo de lo que te está diciendo con palabras sino todo lo que está hablando su lenguaje corporal tienes que estar bien atento a qué te dice su lenguaje corporal qué te dicen las palabras que no está diciendo todo lo que las lagrimitas que se le están formando en los ojos en fin tienes que estar atento a toda la parte emocional y toda la parte que no se ve y descifrar ambivalencias muchas veces el paciente está sí sí quiero hacer esto pero no sé qué y se va sí 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 yo creo que es bueno pero no puedo porque no sé qué y entonces tú tienes que ir descifrando esas ambivalencias para tratar de irlo acercando una parte positiva que es la parte que se sienta autoeficaz y que decida que sí lo va a hacer ya me queda poco tiempo pero bueno me voy a ir un poquito rápido es ponerse en los zapatos de esa persona crear empatía ver qué pudieras estar sintiendo si estuvieras en su lugar y eso te va a ayudar mucho a dar una buena consulta y a tener esa conexión con el paciente y esa conexión humana es la clave del éxito de la consulta que te sienta cercano que te sienta que lo escuchas y que lo entiendes esa escucha activa y mucho de la entrevista motivacional es repetir lo que él está diciendo en otras palabras es decirle estoy entendiendo bien me dijiste esto y esto y esto porque así el paciente siente que lo estás entendiendo y si te equivocas pues decirte no, la verdad no te dije eso yo quería decir esto y esto y ir haciendo como realmente una buena comunicación entre paciente y profesional por eso es que esta relación tiene que ser colaborativa tiene que ser centrada en el paciente individualizada y muy respetuosa para que lo que el paciente piensa que es imposible ya cambie su discurso y sienta que es posible muy bien entonces las tres cosas más importantes para esta entrevista motivacional o esta entrevista con el paciente que sea efectiva es la empatía la calidez emocional y que te sienta honesto y auténtico eso es muy importante en la consulta y esto lo dijo Carl Rogers que bueno es igual muy importante que lean mucho de él para todo este tema porque es el que ha hecho toda esta parte de entrevista motivacional más fuerte y como última herramienta además de la entrevista motivacional a mí me ha servido mucho en consulta y en nutrición la programación neurolingüística que también va mucho en la manera que nosotros diseñamos las preguntas que le hacemos al paciente nosotros generalmente le decimos a una persona algo y se ha visto que el cerebro recibe esas palabras tal cual como si fuera Google a mí me encanta comparar el cerebro con Google si yo le digo me siento gorda el cerebro recibe esa información así tal cual a que si yo cambio el discurso y digo ¿cómo puedo hacer para sentirme mejor y más feliz? si yo me hiciera esas preguntas mi cerebro registraría esa parte positiva y actuaría de distinta forma pero generalmente el discurso del paciente es al negativo y entonces el cerebro está registrando esa información en negativo entonces les traigo unos ejemplos pero bueno es muy importante que estudiemos mucho programación neurolingüística no es nada fácil de lograr porque necesitas tener esa facilidad de palabra y que se te vengan como esos cambios en el discurso dependiendo lo que el paciente te está diciendo entonces les puse un ejemplo como si fuera el cerebro lo buscan en Google si yo le digo y yo me despierto en las mañanas y digo ay ¿por qué estoy gorda y fea? mi cerebro imagínense que es Google y me va a sacar esto que es real yo lo busqué hace unos días y entonces si eres gorda y fea es porque quieres me siento gorda fea y muy muy mal y así como este habían muchísimos de si te mereces ser gorda si en fin y ese es el discurso que nuestro cerebro está haciendo cuando nosotros tenemos este pensamiento entonces cuando un paciente se acerca y te dice si es que me siento gorda bueno hablando de nutrición cada quien va a tener sus diferentes problemáticas nosotros tenemos que hacer que cambie su manera de pensar y que en vez de que en su Google tenga esto de por qué estoy gorda y fea tenga en el chip ¿cómo puedo bajar de peso y sentirme mejor? e inmediatamente su cerebro va a cambiar su programación y va a empezar a mandar la información ¿cómo puedo bajar de peso de forma saludable y permanente? 11 trucos mentales para comer más saludable ¿cómo obtener motivación para bajar de peso? y inmediatamente el cerebro se va a ir a la parte positiva y esa persona se va a sentir capaz de cambiar a que si sigue con el discurso de estoy gorda no lo puedo lograr estoy mal y el cerebro hace toda esta pues apertura de esos mismos sentimientos uno tras otro a que si yo le cambio a que su manera de pensar sea esta y no la otra entonces de eso se trata la programación neurolingüística y es maravillosa me ha ayudado mucho también a hacer la entrevista motivacional porque van de la mano y bastante parecidas y bueno nada más los dejo con esto que igual no pensar que los cambios se dan de la noche a la mañana sino que es un proceso largo no complicado porque también eso es una barrera que el paciente siente que nunca lo va a lograr y que es largo y demasiado difícil sino que no es tan complicado si vamos paso a pasito si hacemos pequeños cambios si siento que mi profesional de la salud me acompaña y bueno al final todo esto si se va traduciendo en mejor estilo de vida hábitos saludables y pues que se va a mantener para toda la vida y poco a poco se va a ir contagiando en todas las personas y bueno yo les agradezco muchísimo su atención y los dejo con la siguiente ponencia gracias